Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez les traigo las nuevas filtraciones que se vinieron con el último mantenimiento No son muchas, así que vamos a acabar rápido Pero antes de empezar, quería agradecerle a todos los miembros del canal Y también a los suscriptores de Twitch por su gran apoyo Como siempre, gracias por formar parte de la familia, de la Xenofan Ahora sí nos vamos a lo que es del video Primero que nada, vamos a tener una nueva promoción Bueno, un nuevo paquete En donde te viene la carta del ciclón de la galaxia Junto con un tapete y 10 sobres de la última caja Recuerden que si no les gusta la última caja Pueden esperarse a que salga una nueva caja Y entonces si tienen plan de agarrar esta promoción Agarrarla de una vez Aquí les pongo el tablero o tapete, como lo quieran decir El playmat de el ciclón de la galaxia Para que vean si les gusta o no Luego siguiendo con las promociones Vamos a tener promoción de URs garantizadas No nos dicen si es 3 sobres y una UR Pero infiero que sí Es el momento justo para poderte vender este tipo de cosas Así que para los interesados Espérense a esta promo Cada siempre que está esta promoción Yo hago un torneo regalando varias de estas Incluso a los espectadores Así que si no se quieren perder de estos regalitos Que les traerá el canal No olviden picarle al botón de la campanita Después de la suscripción Esta promo supuestamente va a salir Por ahí del día 7 de junio o algo así La segunda semana de la copa que hace básicamente Luego tenemos ahora sí Lo del evento de Duel Quest El cual nos incluye un nuevo icono Pixelado Que creo que es el monito que siempre está acabando Bueno, el que siempre nos encontramos hasta el final Y ahora nos pasamos a lo que son las cartas Hay varias cartitas nuevas Esta ya está dentro de los datos del juego Pero quería hablar un poquito de ella Y sobre su evento principalmente Primero vamos a ver la carta Sincro de 5 estrellas Supongo que viene por lo de la nueva caja Pero bueno, esta es parte del bingo Necesitas un cantante Y un monstruo que no sea cantante Tu oponente no puede seleccionar Monstruos guerreros Para ataques Excepto esta carta Una vez por turno Esta carta puede ser destruida en batalla No es destruida Entonces básicamente te protege Bien a tus monstruos guerreros Tienes alguna forma de defender A este güey también O sea, además de las destrucciones de batalla Ya con eso sería un monstruo imparable No sé si tener dos de estos güeyes Hace que no pueda seleccionar a ninguno Creo que sí Y creo que el evento sí nos va a dar tres copias Así que sí es posible hacerlo Pero lo que quería mencionar Es que el evento del bingo Va a durar las dos semanas de la copa KC Van a haber seis cartones de bingo Y el último cartón creo que es el día 10 del mes Y casi siempre dan tres días después De que el último cartón sale Eso quiere decir que va a terminar el día 13 Justamente cuando termina el campeonato mundial Con razón es que no habían dos eventos secundarios Para la copa KC Bueno, va a haber el bingo Más la mazmorra de duelos Pero ya sabemos que el bingo va a durar Las dos semanas también Vale Ahora sí, nos pasamos a lo que son Las recompensas del PvP Para el mes de junio El día de hoy por la tarde Seguramente unas horas después de que vean este video Se acaba la temporada Empieza una nueva Y como siempre tenemos nuevas cartas La carta SR es Martillo de Filo Creo que se llama en español Sacrifica un monstruo héroe elemental Blade Edge Y selecciona un monstruo con tu oponente Destruye ese objetivo E inflige daño a tu adversario Igual al ataque original del monstruo Obviamente esto es partido a la mitad Entonces va a ser la mitad del ataque original del monstruo Meh, más o menos Y la carta R Una carta trampa continua Wat cañón Una vez por turno Cuando un monstruo de nivel 4 o menor De tipo trueno Es invocado de manera normal o especial Al campo Inflige La mitad 300 de daño a tu oponente Eso está decente Digo, si los Watts pueden invocar varios monstruos Como también te cuentan las invocaciones especiales Perfecto Le vas a ir haciendo 300, 300, 300, 300 Digo, lo único malo es que es una carta trampa Entonces es un poco lenta Tienes que colocarla primero Y luego ya está el siguiente turno No podrás voltear esta carta Entonces tienes que guardar tu jugada para después Eh, eso es lo malo Luego tenemos esta carta Ojo, no estoy seguro si es UR o SR Por lo que hace Debe de ser una de estas dos Y tampoco sabemos dónde nos van a dar esta carta Ya que la mazmorra ya sabemos que nos va a dar una carta SR repetida El Pegaso del cielo Entonces esta no sabemos dónde va a venir También, ojo, otra cosa No está en la página de Duellings Meta Pero sí está dentro de los datos del juego Eso es lo que se me hace raro O sea, yo tengo la carta en español Pero bueno, vamos a leer qué es lo que hace Si esta carta es convocada de modo normal o especial Puedes activar este efecto Durante la end phase de este turno Añade un monstruo de nivel 5 o mayor de agua Desde tu deck a tu mano Si controlas un monstruo de nivel 5 o mayor de agua Mientras esta carta está en tu cementerio Puedes convocarla de manera especial Pero es desterrado cuando deja el campo Solamente puede usar cada efecto una vez por turno Ok, eso quiere decir que Si tienes un monstruo de nivel 5 o mayor La invoques de manera especial Activa su efecto La usas para lo que necesites Y aunque deje el campo Bueno, según tengo entendido Aunque deje el campo Ya activó el efecto de agregar una carta Entonces, aparte te acelera Es una carta decente Lo que más vamos a querer hacer con ella Es tirar al cementerio Precisamente para aprovechar Que se pueda invocar de manera especial Y buscar Vale, si alguien tiene alguna teoría De donde pueda venir esta carta Díganlo en los comentarios Igual podría ser que esta sea UR para el PvP Y que me haya equivocado Con alguna de las otras cartas Por eso es que lo pongo luego luego De las del PvP Pero, ni idea Y ahora nos vamos a la carta R Que si está en la página de Duelings Meta Pero, que yo no tengo en los datos del juego Es lo que se me hace raro Pero bueno, entonces nada más voy a mencionarla Por si las moscas Por si si llega a salir Esta carta si me imagino Que podrán ponerla donde sea A campaña de volteo Pica GIF O incluso cambia cartas Que es lo que hace esta carta R Remueve todos los contadores niebla En el campo E inflige 300 de daño A tu oponente Por cada uno de sus contadores removidos Me imagino yo Que va a ser partido a la mitad Como dije No puedo confirmarlo Porque no tengo la carta Dentro de los datos del juego También por eso creo que va a salir después Tal vez en algunas versiones Ya está dentro de los datos del juego Pero en otras versiones Va a haber una descarga de datos Posterior Y ya es donde van a incluir Esta carta Pero si Seguramente va a ser Cambia cartas o algo así Y con eso terminamos Las filtraciones Como dije son muy pocas Creo que lo más importante Es esta carta Y obviamente La promoción De tres sobres Y una UR Que creo que muchos van a querer Vale Ahora si Me despido Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si no han hecho Para no perderse De más videos De duelings Más filtraciones Más noticias Y nos vemos En la próxima Bye bye No olviden suscribirse No olviden suscribirse